No, Hanna, no rompas el puente, por favor, por favor, Hanna, 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 vente por favor, vente, vente a rusharme, no me rompas el bloque, no me... No te creo que... Bueno, 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 vamos a esperar los... ¡Ay, Lote! ¡Dios mío! ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo video. En el video del día de hoy les explico súper rápido. En el día de hoy me dedicaré a trollear a todas las personas que están en este mapa. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? Son muchísimas. Bueno, pues tampoco voy a... No, tampoco voy a trollear a todas, ¿sabes? A lo mejor hice me pasa una que otra. Pero bueno, chicos, el objetivo de este reto, o sea, es digamos que entre comillas un reto, pero no es reto, o sea, es simple... Simple, sencillamente es matar a los... a las personas de una manera muy, muy graciosa que vi en un canal gringo. Sí, me copié, ¿y qué? Pero, como es un canal gringo, pues... pues, ¿sabes? Igual hice... Quería que lo vieran ustedes porque neta yo lo vi y me quedé... ¿Cómo? O sea, ¿cómo no se me había ocurrido haber hecho eso? Y bueno, chicos, primero que nada necesito conseguir unas escaleras. ¿Qué? ¿Cómo que vas a trollear con unas escaleras? ¿Cómo que te pasa? ¿Estás tonto? ¿O no desayunaste el día de hoy? Pues tampoco desayuné, pero eso no tiene nada que ver. A ver, ¿qué está aquí? ¿Dónde están las escaleras para empezar? O sea, ahí... No me... Aquí están, aquí están, ya me... Ya me había espantado. Oye, pues no están tan caras, sí. O sea, pensé que iba a costar un montón tener escaleras, pero bueno. Sabiendo eso, pues está chido, ¿sabes? Miren, miren, miren. Es que esto consiste en que... Como ustedes ya saben... Bueno, ahorita... ahorita lo ven. Ahorita lo ven y van a ver... Espérate, ¿este qué color es? Gris. ¿Hay una persona en la gris? Eh... ¿Qué? ¿Estoy en este mapa solo? No te creo que esté solo, ¿verdad? No puede ser que esté solo en este mapa. ¿Hola? No hay nadie en el mapa. No hay nadie en el mapa. ¿Qué pedo? O sea, no hay nadie. O sea, ese de ahí, o sea... ¿Qué? Eso, ve, ve. O sea, ¿vieron lo que salió ahí? Eso no era una persona. Esos son los como que los bots. Estos bots que están aquí, pero de mi isla, o sea... Porque si recuerdan, tenía como que la carita rosita. Y quiero que vean esto. O sea, no manches. ¿Cómo? No, mira, ahí hay una persona. ¿Pero por qué yo no lo puedo ver? ¿Ven qué sale? No entiendo nada. Neta que no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo que equipo gris? Equipo... Ha sido eliminado. Ha sido eliminado. ¿What? Equipo eliminado. Equipo eliminado. Equipo elimin... ¿Hola? 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 ¿Qué me...? No, no. ¿A poco voy a ganar así? No juegues. Equipo rojo ha sido eliminado. O sea, es que miren, lo peor de todo es que no sale qué equipo eliminó a qué equipo. ¿Sabes cómo? Simplemente sale equipo eliminado. El equipo verde ha sido eliminado. O sea... ¿Qué? 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 No entiendo nada. Se los juro que no entiendo nada. Voy a tener que meterme a otra partida para hacer esto porque no hay nadie... O sea, voy a ir a la isla rápida, a la isla del agua. Creo que en el agua sí hay una persona. Porque si se fijan, ahora aquí, al lateral, sale ahí que el agua sí tiene isla. ¿Saben cómo? Entonces, ya gané. Ya. He ganado sin hacer nada. O sea, hice un puente y hablé como tonto y gané. LOL. ¿Qué pedo? Bueno, vamos a la otra partida porque esa fue demasiado, demasiado random. Y bueno chicos, ahora sí vamos a concentrarnos en el tema del video del día de hoy. En la partida anterior, pues desaparecieron los jugadores. No sé por qué motivo, razón o circunstancia habrá sucedido eso. Pero igualmente quedó un poco extraño, ¿no? O sea, ¿ustedes habían... ¿Les había pasado eso? O sea, cuéntenme en los comentarios. Porque de verdad que tengo esa curiosidad. Si fui el único en que le pasó eso... No sé, o sea, puede ser algo interesante. Así que tenemos que comprar unas escaleras y un montón de bloques. Y también una TNT. ¿Por qué TNT? Pues nomás porque siempre estoy acostumbrado a comprarme TNT. Y ahora sí, bros. Ahora sí. LOL. No, con este vato va a ser súper... No, se me petó. 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 Se me petó el juego. No puede... No, no te creo. No te... No. O sea, ahorita yo mismo estoy... Miren, quiero que vean esto. O sea, no es que ni siquiera se ve. Quiero cambiar... Mira, ven. O sea, yo aquí puedo mover esto y todo el rollo. Y aquí tengo... Se me ha crashado. Se me ha crashado. Es neta. Y bueno chicos, nos encontramos de vuelta otra vez. En el mapa donde inició todo. Ahora sí, tenemos contrincantes. Como ven, antes nomás aparecía mi nombre. Pero pues ya aparecen personas rivales con las que tenemos que luchar. Así que simplemente lo que voy a hacer es ir directamente al grano. Conseguir bloques. Conseguir lo que necesite. Que es... A ver, un, dos. Espérate. Quiero agarrar de una vez escaleras y todo lo que sobre de bloques. Ok, esto aquí, esto aquí. Pero ya tengo bloques. Y luego agarro TNT. Pues nomás porque tengo la costumbre de agarrar TNT. Y luego ya. Ya. 64 bloques yo creo que es suficiente. No voy a tapar mi cama directamente porque quiero hacer... O sea, quiero preparar la trampa. Y luego ya después que suceda lo que tenga que suceder. Tampoco voy a comprar tijeras. Porque creo que no son necesarias. Ok, espérate. Vale, vale, vale. Espérate. 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 ¡No me salió! Ok. Ok. Ok, 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 ok. Este vato creo que no sabe lo que quiero hacer. Así que nos morimos al mismo tiempo. No hay problema. Creo que no hay problema porque el men no vio lo que estoy haciendo. Creo que el vato cree... Creo que el vato cree que yo me caí porque soy tonto. Ya, pues aparte pues me caí porque también me caí por eso, ¿sabes? Pero pues eso es un dato extra. Es un dactillo extra que... Espérate, espérate. Vamos a hacer así como que... Ay, no, 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 no. No te quería hacer nada, bro. No, era un experimento social. Era un experimento social. No, 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 no. Mira, no, 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 no. No era eso, bro. No, no, no. Me dice en el chat. Nice. Mira, ¿ves? ¿Ves? Es que está bien chido, ¿no? Mira. No, 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 no. Haz como que... Haz como que te caes, ¿no? Haz como que te caes. Órale. Bueno, este men de aquí ya sabe lo que estoy haciendo. Así que no creo que sea posible. O sea, analizó la situación y dijo... Nice, bro. It's amazing. You are the best. Yo, I am subscribing for your channel. Ah. OpenEnglish.com Clases en vivo. 24 horas al día. Por favor. Hacete para allá. Por favor, Afedo. Cámate, por favor. Que si no, te voy a rectear. Te voy a rectear. Y si no te gusta que te rectee, te voy a rectear. Así que, por favor, Afedo, hazte para allá. Por favor. No sé qué es eso. Afedo. Afedo. Cámate. A ver. Afedo. 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 Déjame te explico la situación, ¿va? Déjame te explico la situación. Que tú no entiendes español y te tengo que hablar en inglés. I am... I am the best in the Minecraft PvP. Así que, ¿te mueres? No, no se ha muerto. ¡Ay, no te creo que me haya muerto! El vato creo que no sabe que estoy aquí. Creo que no. ¡Hala, chaval! Eres lagerman, bro. Eres lagerman, bro. Ok. Me... ¡Ay! No puedo hacer nada. Ok. Siguiente partida. Por favor. Que no me toque una persona que sepa jugar, por favor. Que me toque una persona que apenas entre high pixel y que lo pueda trolear para que sea más fácil porque con personas así... Es muy difícil. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6... Ok, ok. Creo que este vato no sabe mucho. No sabe mucho de qué onda. Ok. Ponemos esto aquí. 1, 2. Ponemos escalera. Y... ¿Qué onda? ¿Te vas a venir o no te vas a venir? ¿Te vas a venir o no te vas a venir? Mira, Hanna. Hanna, vente. Vente, Hanna. Vente. Vente, vente, Hanna. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. No me salió. Ni con Hanna me salió. Ok. Vamos a comprar bloques. Vamos a comprar bloques. Vamos a comprar bloques. Ay, no quepo. Espérate. Vamos a devolvernos. Amo a devolvernos por aquí. Ok, ok, ok. Vamos a comprar bloques que necesito un bloque para... Ah, pues lo agarro de arriba. Soy subnormal. A ver, espera, espera, espera. Lo agarro de aquí. Ay, así. Y lo pongo esto aquí. Pongo esto aquí. No, Hanna. No rompas el puente, por favor. Por favor, Hanna. 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 Vente, por favor. Vente. Vente a rusharme. No me rompas el bloque. No me... No te creo que... Bueno. Bueno. Bueno, vamos a esperar. Ay, lo te... Dios mío. Dios mío. ¿Cómo, cómo? Hanna, por favor. No vengas. Sí, sí, sí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, Hanna, 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 Hanna. Ya te agarré, Karen y todo, ¿sabes? A ver, vente, vente, por favor. Vente, 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 vente. Ah, sí, mira, te voy a hacer el puente por aquí. Aquí. ¿Por qué no te caís? Hanna. No te caíste. A ver, hazte para allá, Hanna. Hazte para allá. Hazte para allá. A ver, Hanna. Hanna, por favor. Hazte para allá. Hazte para allá. Hazte para allá. Por favor, córrele, córrele. Vente, vente, matarme. Vente, 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 vente. Córrele, córrele, córrele. Hijo de tu mamá. A ver, Hanna. Hanna, por favor. No. No, 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 campeona, no, 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 no. Te llaman la rompebloques, ¿no? La La apix... Hanna A Hanna, pixel A ver, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? A ver A ver, dime, dime, dime tú ¿Qué vas a hacer? Aquí nos tomamos una foto, ¿qué pedo? A ver, ahí, posa para la foto Whisky Ok, ya nos tomamos la foto ¿Y ahora qué hacemos? Es que ya me rompiste las escaleras, ¿sabes? ¡Neta! ¡No sabía hacer shift! ¡No sabía hacer! ¡Oh, qué bonita! O sea, no me estoy burlando, quiero que esto quede claro Simplemente me da el número que no... ¡Oh, sí sabía hacer shift! ¡Ay, mi Janita ya sabía hacer shift! Hola, hola, ¿cómo estás, pequeña? No me... A ver, cámate, por favor Cámate, cámate, cámate Por favor, que te regaño Si no te camas, te regaño, ¿eh? A ver, Hanna, Hanna, por favor Por favor, por favor, por favor A ver, Hanna, bueno, bueno, bueno ¿Cómo le hacemos con Hanna? Déjame agarrar una escalera, espera, espera, espera Primero que nada, déjame... Cubro la cama ¡No! Tengo un hueco Espera, 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 espera Vamos a agarrar bloques Bloques y necesito escalera, escalera, escalera F.R. Ok, 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 ok Ponemos esto por aquí Ahí está Ok, ok, ¿dónde está Hanna? Se devolvió, perfecto Vamos a agarrar un astic Volvamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Me acuerdo Me acuerdo Que yo trataba de hacer un reto Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Por aquí Por aquí Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Quitamos este bloque aquí Quitamos este bloque aquí Ok, ok Este bloque es el que está el hueco hasta el infinito y más allá Ponemos esto, esto Ponemos escalera Quitamos esto Por favor, por favor, Hanna Hanna, no, no vengas tan rápido Por favor, no te actives el, el, el fly y el, el, y toda esa hueá Ahora te vas a ir por abajo, ¿no? Ahora te vas a ir por abajo Ahora te vas a ir por abajo, ¿no? Ah, no, mira, mira, ya se va a subir Ya se va a subir Hanna, Hanna Súbete, súbete Arriba, arriba Sí, sí Hanna viene Hanna viene Hanna viene Sí Vente, vente Vente, pequeño Vente, vente 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 conmigo Sí, sí, aquí vente Vente, vente, vente Rompeme la cama Rompeme lo que quieras Te lo mereces Te lo mereces Has troleado al troleador Bueno, ya te voy a matar mejor porque Me troleó Me troleó en mi propia trampa No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que Es que esta chica es la mejor jugadora de Bedwars Que he visto en la historia Me acaba de Neta, un like Un like por lo que acaba de hacer Hanna Hanna, 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 Hanna Por favor, necesito Te necesito en mi vida Te necesito en mi vida Por favor, Hanna No te vayas No te vayas Quiero que me digas tutoriales De cómo trolear a la gente Que yo no sé trolear a la gente Tú dime, por favor, cómo se le hace Porque yo soy un poco tonto Para eso Cuatro, ahí está Vente, 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 vente Hanna Hanna, Hanna, Hanna Uy, viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene Hanna, cállate, por favor Ya me estás estresando A ver ¿Te caes o qué? ¿Te caes? ¿O qué onda? Que voy a hacer un video entero Hablando sobre ti ¿Sabías? O sea, es un video entero De ti Espérate, espérate ¿Dónde está el hueco? Creo que estaba aquí O estaba aquí ¿Dónde está el hueco? Ahí está, ok No me rompas el suelo Hanna, Hanna, Hanna Hanna, por favor Mira, créate un canal de YouTube Que diga Ja, pixelados Hanna, pixelados P-pixel... No me mates No me mates Me dejó medio corazón Un corazón y medio Me dejó un corazón y medio, chicos No No, Hanna Es que... No, 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 no Hanna, por favor Ten piedad Ten piedad Yo sé que eres muy buena persona conmigo Y me querrás Porque yo No te acuerdas cuando nos conocimos No te acuerdas de la vez que nos conocimos, Hanna Por favor, acuérdate Mira, podemos hacer otra cosa Que podría ser atraparla Atraparla en unos bloques Que ella no sepa qué hacer Y luego Y luego Hazte para allá, Hanna No te mueras, por favor, Hanna Hanna, por favor, no te mueras No te mueras No te mueras Es que yo no me puedo bajar Espérate, ya sé cómo bajarme Ahí está Ahí está Ahí está Mira, mira, vente Vente, vente, vente No me quites A ver No seas tan troll, Hanna O sea Tampoco seas tan troll O sea Ay, Hanna Eres lo mejor Eres lo mejor Eres lo mejor Espérate, espérate Ya me iba Ya me iba Ya me iba Ok Ok La situación está así Tenemos que ponernos detrás Y delante de Hanna Ponerle bloques Y quitarle el bloque Que tiene enfrente No, 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 no Hola, Hanna Guay What the fuck No No tengo cama No Tengo Cama Hanna Hanna es la más pro de Skywars Y de Bedwars Y de todo Minecraft PvP Te hace pensar Que es una persona Que no sabe Pero Sabe De sobra Y sabe Cómo manipularte Para matarte Ay Ok 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 chicos Llego con este video Tratando de hacerlo Ya más de 20 O sea Más de 30 minutos fácil Pero no me sale ¿Por qué? Porque no No, no, no No sea la situación O así Así que si quieres Que traiga más troleos De otro tipo No simplemente este Que traje el día de hoy Con escaleras Sino otro tipo De 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 troll Pues deja un like Y bueno chicos También recordarles Que tengo un sorteo Activo De una cuenta De mi cuenta secundaria De Minecraft Y una capa De Lady Mod Como la mía Que le puedes poner Cualquier imagen Así que Y todos los datos Van a estar aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Así que nada Yo soy Kumo Gracias por verme Si no te invito a suscribir Y hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.